Todo es broma, yo sabía que no te vayas a molestar. Saúl. ¿Todo es broma? No te vayas a molestar. Oye, ¿por qué es talento? Mi internet está lento. Está jugando Fortnite mi editor. Oh, baja. Está jugando Fortnite. O ese editor está jugando Minecraft, hermano. Está de rajón. Está que aquí le da todo un servidor, hermano. Usando mi internet, está de rajón. Hoy día venimos a decir la verdad, mi verdad. La verdad de Efraín. La verdad de los muchachos. ¿Cómo está la gente, hermano? A ver si me han extrañado o no CPPs. Ya, chicos. Activo. ¿Cómo están, gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Grax? ¿Me han extrañado o no, bebitas? No, no. Compartir y dejar su like. El primerito, hermano. Hoy día juntos nos hemos reunido para reaccionar al tema del momento. Al tema que ha salido a reventar todos esquemas. ¿Cuál, amarela? No, la tradición de Bad Bunny que ha salido recientemente. La tradición de Bad Bunny. Gente, atentos, que ahorita vamos a reaccionar juntos. Qué rico. Al nuevo tema, Cracks. Bienvenidos, hermanos. Aquí, chicos, en recuperación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente? Cuidado con esos comentarios, este... De Barrio 2, vuelve. Agá estamos, gente. Los extras de Barrio. Juntos regresamos. Vuelve con fuerza. De Barrio 2.0. Que no, ya chévere. Cagón eres. Bailecito, patón. Te acuerdas del tío que bailaba así. Con su boca. Joder. Sí. Ese tío bailaba así. No, no, el tío era así. No, no, el tío era así. No, el tío no baila el conocido, hermano. No, el tío no baila el conocido, hermano. No, el tío no baila, hermano. No, el tío no baila, hermano. No, el tío no baila. Patrón se te extraña. Ah, cagón. Oye, a la vez está gritando él. Oye, a la vez está gritando él. Estás a una. Esa deberías estar tú gritando, Frank. Corra, corre. Corra, corre. Jajaja. ¿Por qué la extraña allí? Ah, la mierda. No, no, un copyright. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo nos sentimos? Llegó mi mamita. Llegó mi mamita. Si no cae la capita, no me trae. Oh, qué risa tomando agua en jarra, hermano. Oye, ahí orina mi abuela, huevón. Jajaja. Orjía la huevás. Oye, ¿qué pasa, gente? Oye, patrón, ahí orina mi abuela. ¿Qué hablas? En serio, huevón. Es que está llenando vasito. Hay guardado su dentadura. Ay, ¿qué hablas, babosón? Qué risa. Gente, ¿cómo están, cracks? Dejando su like y su compartida. ¿Nos han extrañado o no? No, 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 recordá. No, 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 no. Qué rico el ritmo. No, 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 no. El nuevo éxito que ha salido, gente. Hace un año no te das cuenta. Ya va a extrañar. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal, cracks? Saludos a toda la gente que está llegando No se olviden de compartir, dejar su like Bienvenidos Le digo al pincho no se va al editor Por la puerta Por la puerta, por la puerta, mucha bulla Está muy bueno, pasa a la bulla Oye, bájale la bulla El editor ha dicho que bajemos la bulla Bájale la bulla Está que se queja el vecino Lo que pasa es que acá su editor está al costado Y ha cerrado la puerta, diciendo que hacemos mucha bulla Uy ya, oh esa huevada de música De mierda cambia, uy perdón gente, disculpes Tengo que apoyar a mi amigo, no, como es mi amigo Tengo que apoyarlo Más bien en verdad, vamos ahorita a reaccionar apoyando Chicos, no se olviden de compartir, dejar su rico like ¿Qué hizo gente? Y a que comparte se gana su angelical ¿Qué tal Antonella? ¿Cómo estás linda? Compartan chicos, dejen su rica No chicos, no estoy molesta, lo que pasa es que Jesús Se olvidó de mí atrás Uy no, como en todos los directos Como todos los días Como cuando está en el sauna Uy qué rica, qué rica ¿Qué pasó? Qué rica ¿Cómo están gente? Papi próximo, hazte una Con las angelicales Están a una gente ¿Qué tal Nico Ponte? ¿Cómo estás crack? Uy no Uy qué pasa Jocelyn mi amor Uy ya lo extrañaba ya Así para saltando pero sin pelota Conmigo Uy qué cosa Qué rica Qué rica Ñaña Qué rica Ese potón está fierro Dice ¿Qué pasa? Antonella Gracias por eso Uy ya ¿Cuántos botiquines? ¿6 botiquines? Puta que Antonella Y acá mis narcos Hasta una No, nada No tengo ni yape Nada puta No, para todo el día No yape Mucha rascada Eres cagón ¿Cómo está mi potón? Saludos a todos chicos Bueno Hasta que son burlones gente Qué risa